Corte Suprema con ponencia negativa a recusación de Nicolás Petro. La solicitud de un fiscal Atefot por una recusación para realizar la investigación de los posibles delitos cometidos por Nicolás Petro contra el fiscal Francisco Alboza tiene una ponencia negativa por parte de la magistrada Marjorie Zúñiga. La ponencia rechaza la recusación y considera que la Corte Suprema de Justicia no debe nombrar a un fiscal para adelantar el proceso del hijo del presidente. Nicolás Petro había solicitado un fiscal Atefot debido a los enfrentamientos que han cruzado Francisco Alboza y el presidente Petro, lo que, según el hijo del presidente, no encuentra garantías en el proceso que se le adelanta por los ingresos de dineros que habían sido entregados por personajes de dudosa reputación para la campaña del presidente y de los cuales se había apropiado Nicolás Petro. El caso se dio a conocer cuando la expareja Nicolás Petro, Day Vázquez reveló que se recibieron dinero de Alfonso, el turco Chaca, y de Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. Al parecer, la ponencia entregada por la magistrada Zúñiga tiene aceptación en el Pleno de la Corte. Siendo así, la investigación continuará en cabeza del actual fiscal y sus delegados. Gracias. Gracias. Gracias.